Vamos a ir aprovechando el tiempo y les comento, ¿no? Ya estamos. Bien. Bueno, entonces, en la clase anterior habíamos visto el tema normativo, el tema de derecho, los ejemplos de derecho administrativo de importancia del debido proceso, inclusive los orígenes del debido proceso, ¿no? En la doctrina inglesa y norteamericana. Y ya al final nos abocamos todavía desde el punto de vista normativo con el debido proceso, ya en el procedimiento especial sancionador, en términos generales, que decíamos, supuso materializar el contenido del 17 constitucional. Aquí se atraviesa ya no nada más con lo normativo, digamos, jurídico, sino con lo normativo jurisdiccional. Y esto me interesa porque entonces se circula por un tercer elemento, que es lo normativo jurisdiccional democrático. Y ahí ya no nada más nos vamos a mover, eso lo voy diciendo, ¿no? Ya no nada más nos vamos a mover en el terreno de los procedimientos y de las autoridades. Sino, y también quedó más o menos planteado en la clase anterior, en un plano de valores, ¿no? De valores democráticos, de violencia democrática. En eso se inscribe un poco la parte del procedimiento especial sancionador, pero tiene otra dimensión, que la mencioné y que creo que es digno de mencionarla, que es el conflicto político. ¿Y por qué lo de ahí? El sistema de reglas, digamos, los pasos, los pasos en la mecánica, pues, la lógica procesal del procedimiento especial sancionador es evidentemente jurídico normativo, es decir, es derecho procesal, ¿no? Los pasos para llegar al resultado. Su origen, el origen del procedimiento especial sancionador es, sin embargo, de otra dimensión y vale la pena tenerlo en cuenta, porque lo dijimos en la clase anterior, se acordarán, ¿no? Cada legislación, cada país lo resuelve de manera distinta, resuelve de manera distinta qué tipos de actores dicen qué y cuánto lo dicen. Inclusive, algunos ni siquiera tienen restricciones tan estrictas como en México, y los porqués van más allá de la norma. Puede contenerla, pero conocer la norma no quiere decir conocer los porqués. Y yo creo que sí hay que conocer los porqués, ¿no? Esto tiene que ver con nuestra cultura político-democrática, tiene que ver con nuestra conflictividad, igualmente electoral y postelectoral, que ha ido marcando un poco el camino de la norma, tanto legislativa como profesionalmente. O sea, esto para decir, tanto el derecho procesal como muchas veces el derecho legislado, perdón, el derecho, las resoluciones jurisdiccionales como el derecho legislado, son producto del conflicto. O sea, no habría resoluciones judiciales si no hubiera, primero, colectivos, individuos, que tienen un reclamo, que lo transforman en términos jurídicos, en demandas, y a eso viene una respuesta. Claro, también tiene que ver con la formación jurisdiccional, que le da una respuesta específica a esas demandas, ¿no? Antes la puerta estaba cerrada, sino para otras posibilidades. Pero eso me interesa, porque la materialización de los dispositivos constitucionales no es mecánica, no es nada más de conocer cuáles son las reglas y aplicarlas, sino de conocer que nuestro sistema jurídico tiene una historia, tiene algunas esferas con una cierta abstracción, pueden ser, para ahora, la parte axiológica, de la mano con algunas teorías jurisdiccionales, pero tiene también otro componente histórico-político que publica como mediador, o sea, como algo a partir de lo cual, decía, se legislan o se resuelven, suelen las a los jugadores, legislan quién es de ley. La norma procesal. Y decía, esto es importante tenerlo en cuenta, porque quiere decir que conocer las reglas no basta. Es importante conocer las reglas. Y vamos a ir viendo cuáles son las reglas del debido proceso que se materializan, pero si no tenemos en cuenta que el debido proceso es una manifestación del derecho democrático, y entonces esto quiere decir que hay un derecho democrático y otro que no lo es. ¿Sí? Si ustedes, o nosotros, o cualquiera de nosotros, fuera de esposo funcionario oficial, y le llega una demanda que se sale de un cierto cánono, podría no tener los elementos delictivos para resolver, interpretando de manera amplia que es el debido proceso. Si el debido proceso nos ceñimos a reglas, ¿cuántos cambios veríamos? Y de eso está hecho el procedimiento especial sancionado, porque fue muy interesante su nacimiento. Les comenté de manera muy rápida el SUPRA 17 de abril 2006, en donde la pretensión de las partes era que se sancionara a una serie de actores que ellos consideraban ineridas. Y la respuesta de la autoridad administrativa fue que no había vía para darle trámite a esa solicitud. De una manera normativa, jurídica, estaríamos pensando, y lo mencioné en los artículos 8 y 17 de institucionales, derecho de petición y sus alcances, tanto constitucionales, la definición de la jurisprudencia, de la Suprema Corte, en cuanto al derecho de petición y la extensión que debe tener, por ahí hay algunas progencias que dicen, también la respuesta jurisdiccional es parte del derecho de petición. Y el derecho, el artículo 17 constitucional, como el acceso a un medio de defensa idóneo, que tiene su marco convencional. Bueno, eso todo desde el punto de vista normativo. No es que esté mal. Son las herramientas que tienen las y los juzgadores en personal jurisdiccional para resolver. Lo que pasa es que, ustedes saben, la legislación cambia, los discursos jurídicos cambian. Y entonces nada nos garantiza que en algún momento pueda transformarse el discurso en torno a qué es el derecho. Voy a poner un ejemplo, pues claro, para hablar de esto, no sin artes tocar todas las partes objetivas estrictas, que es importante, pero esto está en cuenta en el marco de interpretación. O sea, por qué otorgarle, lo voy a decir así en términos técnicos, peticionario, solicitante, demanda, vea la posibilidad de crear una idea idónea para poder recibir la respuesta adecuada por la autoridad competente. Obviamente, si no tenemos una vía de una autoridad competente, entonces, ¿qué pasa en el SURAP 17 de abril de 2006? Y ante ese solicitud, la Sala Superior da una serie de alineamientos en torno a cómo tendría que ser el procedimiento para sancionar o para conocer, para conocer, claro, después sancionar si hubiera elementos para, de eso ya nos lleva a pruebas, desde luego, su desahogo, intermediación, o sea, que la parte demandada también tuviera la posibilidad de defenderse y una resolución pública. Entonces, conocer las conductas que pudieran, que pudieran ser violatorias de ciertos términos del debate político en las campañas aliento. Por eso estuvo precedido a esta, obtuvo varios elementos, todos son importantes para el debido proceso porque entonces hay que señalar cuáles son las conductas, hay que señalar cuáles son las autoridades, hay que señalar cómo es el procedimiento, hay que señalar cómo son las pruebas, hay que señalar cómo se desahoga, en donde, darle garantía, tanto a los demandantes como a las partes denunciadas, tener una sentencia y un medio de defensa en todo caso, si se considerase que la sentencia no es satisfactoria en términos jurídicos constitucionales, no lo dice es la teleología otra vez normativa, estrictamente normativa, los orígenes no son normativos, los orígenes son políticos, está bien que así lo sea, porque el conflicto democrático no es un conflicto de leyes, no, es un conflicto que muchas veces está en las calles, es un conflicto que está en otros espacios y después se puede transformar en leyes y la respuesta, la respuesta dependerá si es, en este caso, en este, en este medio de defensa que surgió con motivo de un inquietud de un recurso de apelación ante la respuesta insuficiente de la autoridad administrativa, entonces vino la directriz para instaurar un procedimiento expedito idóneo, eficaz, pero sobre todo expedito porque ya existía el procedimiento ordinario sancionado, ya existe el procedimiento ordinario sancionado, lo que era importante es que este fuera rápido, o sea, para cortar los tiempos, ¿por qué? porque las campañas ustedes saben, pues duran relativamente poco, pero los profesionales, lo que se dice, ¿no? nosotros nos vamos 60 días, 40 días, pues o ya acabó la campaña, o cuando se resuelve ya, la verdad es que ya no importa mucho porque o ya bajaron el spot, o ya sintió el spot, entonces había que crear un mecanismo para que de conformidad con los tiempos, ¿no? debiera haber una respuesta cambia, pero que al mismo tiempo respetara las ganas del debido proceso y que además significaba, como ya dije, materializar dos preceptos constitucionales que están atados a valores fundamentales de cualquier derecho, estado de derecho constitucional legal, hablábamos también en la clase pasada de manera significativa de este proceso de cárcala, escucha contado, todos los escucha contado, miren, sinceramente ese es un problema aquí, ahorita estoy en la escuela judicial, la clase pasada no está en la escuela judicial y me vi de lugar más cerca en donde tengo yo mi poder, pero aquí la verdad es que pues yo no puedo hacer mucho, pero si se siguiera escuchando, si siguiera escuchándose cortada e impidiera la replicación, díganmelo para ver qué podemos hacer, la verdad es que yo aquí no puedo hacer gran cosa, pero bueno, sé que están monitoreando la sesión, entonces para que ahí sí me pueden, ahora sí, si me pueden echar la mano, ¿quieres monitorear? Yo desconozco, esta es la red de pero bueno, sí, 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 lo sé, es lo que estoy comentando, pero yo la verdad es que yo no puedo hacer gran cosa, por dónde me encuentro, pero la clase está siendo monitoreada, entonces le pido a quien nos está monitoreando que si nos pueden ayudar con eso, se corte el audio, entonces, por favor, este, y yo mientras sigo con las disculpas, ¿no? por esto, ¿ok? que yo no puedo hacer gran cosa aquí, en la escuela, ¿no? este, pero igual, les pido, ¿no? que quienes me monitoreen que vean por qué, porque se corte el audio que seguramente es algo de la conexión de internet, pero, pero es algo que yo no, yo no tengo que arreglarlo, ¿no? Bueno, entonces, todo eso nos lleva a que se instauró un procedimiento idóneo, eficaz, expedito, pero que se vincula con el derecho, y por eso lo mencionamos en la clase anterior, el derecho administrativo, el derecho administrativo es la parte sancionadora del Estado, de parte del poder intuitivo del Estado, no penal, ¿no? pero que también define conductas ilícitas, las sanciona, las castiga, ya habíamos hablado de vigilancia, ¿no? es un tal que tienen autoridades administrativas para vigilar el cumplimiento de cierta normativa para llevar a cabo relaciones de buen gobierno y más o menos de paz social, ¿no? Este, es un culpado, luego está el aspecto cognitivo, que es la manera más concreta de ejercer el poder, lo vamos a tocar también porque esto tiene que ver con los discursos jurídicos, pero bueno, entonces, pues, principios aplicables al derecho sancionador electoral, que tienen que ver con la facultad y el Estado, ¿sí? Entonces, un mínimo observable, ¿sí? una exigencia de justicia, como dice aquí, alguna dimensión de la moralidad, citando a Ronald corto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de derecho sancionador electoral? Que se vinculan no solo con el procedimiento especial sancionador, sino que son parte de, nos a cada uno, ¿no? Dispositivo e inquisitivo, ¿sí? Es dispositivo, la instancia inicial del procedimiento, se presenta la queja, y la queja debe de cumplir con determinadas formalidades. ¿Quién demanda? El nombre de la persona denunciante, obviamente, para ser identificada, ¿no? Para ser denunciada, ¿quién me está demandando? Pues acá, ¿de qué me acusan? Usted debe saber quién me acusan, usted debería saber, y si no, averigüe, ¿no? Entonces, ¿quién demanda y por qué y a partir de qué? ¿Cuáles son los hechos que le dan sustento a esa demanda o denuncia? ¿Sí? Pero no solo eso, el mandado también ha costado desde tiempo. Yo no puedo demandar, eso pasó hace 10 años, pero ahorita me voy a morrer y voy a exigir un derecho. Cuidado. Ya se consumó, ya surgió sus defectos, también vinculado a la idea de seguridad política. Perseguir en cualquier momento, y esto aplica para las autoridades administrativas, por cierto, también la autoridad administrativa, sus autoridades de vigilancia, de investigación, pues tiene un cierto tiempo para hacerlo. ¿Sí? El SAT, por ejemplo, solo puede revisar cinco años, ahorita en cinco años para atrás. Ya lo que pasó en 2017, si yo no pagué, si yo no declaré, ya me importa. Bueno, me importa, me está importado, pero ya no me puede sancionar. Una cosa que se llama caducidad, Las facultades de las autoridades caducan. es importante porque las autoridades especiales de las autoridades de caducidad, ¿no? Este, y prescriben los derechos, el derecho para ejercer a... Entonces, las partes tienen que identificarse como un principio de garantía para... ¿Quién me acusa de que hay que hacer? Para poderme defender. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto, la carga de la prueba, aunque con esto de la carga de la prueba, que es una procesal, una obligación procesal de quien, el principio, digamos, sería, quien afirma está obligado a aprobar. Ahora, no tenemos. No, no lo he dicho. Estamos hablando ahorita de las actividades generales, todavía no he dicho. La caducidad, me prefería caducidad de las autoridades y puse el ejemplo del SAT y dije 5 años, pero todavía no me refiero a la caducidad en... de la instancia en términos de... del proceso que sea sancionado. Vamos, vamos. Vamos hablando de los conceptos y lo vamos a esterrizar. Este, porque si no, vamos a... vamos a distender. Entonces, decía que hay cargas en el tiempo, saber quién le interpone, saber qué pruebas presenta y esas pruebas, esta idea general en procedimientos de que el que afirma está obligado a aprobar, no deca de lado que bajo ciertas circunstancias las cargas probatorias pueden ser dinámicas, es decir, que bajo ciertas circunstancias sea por protección económica o por quien tiene mayor facilidad de adoptar elementos de prueba, no tenga que seguirse a las reglas estrictas de quién tiene que aportar los elementos probatorios, ¿sí? Solo tenganlo en cuenta. En el derecho electoral esto es sobre todo cierto y sobre todo aplicable la violencia política por razón de género, ¿sí? Tienen un módulo de violencia política por razón de género y ahí y tienen un... tienen módulo a la audiencia, o sea, vamos aquí hablando de generalidades del debido proceso y ahorita les cuento así un poquito de cuál es exactamente el proceso en los medios especiales sancionador, pero hay particularidades a las que no me voy a referir pero que vale la pena tenerlas en cuenta, entonces hay cargas procesales de presentar una denuncia que en la denuncia yo me identifique como denunciante que aporte medios no son causales de desechamiento, por ejemplo, ya me voy a la ley general de procedimientos para que veamos exactamente cuáles son las reglas procesales del procedimiento especial sancionador. Se desechará cuando y vemos esa parte, ¿no? O sea, por pruebas no haya una violación al modelo de obligación política o no haya hechos vinculados con las pruebas. Entonces, bueno, insisto, el principio es positivo, el principio inquisitivo una vez que recibe la denuncia la autoridad tiene la obligación de seguir las etapas correspondientes del procedimiento, ¿sí? a diferencia de otros de otros procesales en donde el impulso al procedimiento corresponde a las partes aquí, el principio inquisitivo. Nada más para mencionar como principio, ¿no? Prohibición de excesos, lo mismo, ¿no? Y ya lo habíamos hablado, pero aquí ya es dentro del procedimiento. Los procedimientos cuando son idóneos también tienen que tener, y lo veíamos al debido proceso, la parte de la idoneidad, de la racionalidad de los procesos, ¿no? En este caso se refiere a las pruebas, que la prueba sea apta para seguir el fin, tener propiedades de eficacia, o sea, probar efectivamente que existe primero el hecho que se denuncia, a partir de eso la violación en que consiste, ¿sí? Una necesidad de intervención mínima, lo mismo, y aquí estamos hablando para la obtención de medios de prueba, medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos. Sí, José Guillermo Páez. Gracias, este maestro, buen día. Oye, una pregunta, atendiendo a esta parte importante del medio especial sancionador al debido proceso, ¿sí me escucha, perdón? Bueno, bueno, Doctor, ¿sí me escucha usted? Seguimos a escuchar. ¿No me escucha? Yo sí te escucho. Ah, gracias. Lo escuchamos. Si quieres escribirlo en el chat. Sí, gracias. Y entonces ya, porque, sí, sí, mejor lo puedes escribir en el chat y le damos el link, por favor, porque no se le escuche. Bueno, y profesionalidad, ¿no? para obtener pruebas, la autoridad estima la gravedad de la mesa, ¿sí? Porque son actos de molestia muchas veces, ¿no? Bueno, remite estos documentos, pensemos en las facultades de revisión a las que me referí la clase anterior, a ver tu contabilidad, a ver tus bombas de gasolina, ¿sí? Cualquier obligación, a ver papeles, en el caso del tráfico, ¿sí? Entonces, son, por eso digo, son principios del derecho sancionador comunitario, como se vinculan a la materia electoral. Recordamos que el débito proceso son reglas generales, procesales, y que estas entonces tienen una aplicación acá, tipicidad, entonces, obviamente, ¿sí? No se pueden imponer penas por analogía de mayoría de razón, ¿sí? Esto pasa, está en el derecho penal, por ejemplo, la pena sin el ELE, latinajo este. Ahora, vamos al último recuadro, porque eso es importante. Aquí, están los principios, pero importan las excepciones en el principio de tipicidad, por ejemplo. Así como en esta idea de la aportación de medios probatorios y las cargas probatorias, tener en cuenta las cargas dinámicas, acá tener en cuenta que la administrativa sancionadora y en el derecho electoral propiamente no siempre hay catálogo definido de faltas, ¿sí? A ver, vamos a la pregunta, déjenme, me inviso a esto para poderlo, para poderlo vender. Y dice, ¿es violatorio que es preguntado o es afirmación? Nada más, estoy preguntando, ¿no? Es violatorio del debido proceso que a la autoridad se le pida medidas cautelares y se le pida medidas cautelares. ¿Se le tiran medidas cautelares? Ah, ¿y esta desarrolla diligencias? No he que no se le pida la pregunta ¿pido medidas cautelares? Supongo que se refiere a que las diligencias tienen que ver con las medidas cautelares. La verdad no. Lo conté bien en la pregunta este las medidas cautelares tienen una finalidad que es que no se produzca daños imposibles o difícil reparación. Y hay una alteración si se trata de difícil o de imposible reparación. También buscan mantener la materia del juicio. No se quede el juicio sin materia porque entonces de nada va a ser bien que haya procedimientos. Les voy a poner un ejemplo de procedimientos especial sancionados y ahorita les pregunto porque no necesariamente son lo mismo a eso voy. entonces vamos vamos porque lo entiendo muy bien porque sería violatoria del debido entonces no 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 vamos a poner un ejemplo pero diligencias de oficio a ver es que son dos cosas diferentes cuando presento una denuncia una una persona vamos a hay un promocional no promocional estamos en etapa de campaña o si quieren no ya ustedes deciden si estamos en etapa de campañas de pre campañas inter campañas el tiempo ustedes deciden cuál pero hay un promocional y se denuncia el promocional no entonces la persona afectada promocional puede ser un partido político candidato coacción inclusive ciudadano dice sabes que ese promocional es violatorio del modelo de comunicación política y entonces interponó una denuncia en la interposición de la denuncia tengo que cumplir con ciertos requisitos obviamente no propongo la denuncia y tengo que decir quién son anuncio vásquez muellas por medio derecho anuncio vásquez muellas en representación del partido x el partido x si soy representante del partido x tengo que tengo que acreditar mi personalidad por documento idóneo sucede a veces que si esto es registrado el INE y los partidos están registrados ante el INE pero también el representante ya tiene que acreditar esa personalidad de representante ante el instituto nacional electoral saben ustedes que el consejo general del INE se ha sido una ciesta el consejo general que está integrado por consejeros y lo ha sido representantes de los partidos políticos entonces es posible es probable que desde luego no es mi caso pero que yo fuera representante de un partido político y así lo establezco ¿no? para esto denunciar la siguiente conducta por ser violatoria del 41 constitucional en los siguientes de año 2 hechos en fecha 14 de agosto de 2023 el partido Y en los siguientes partido denunciado publicó un tweet que decía a un millas tal ¿no? que circuló en las redes sociales tal 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 ¿no? y lo anterior se considera violatorio porque etcétera etcétera ¿no? entonces la autoridad lo recibe yo lo interpongo ante la comisión de quejas y denuncias y lo recibe hay veces que esas admisiones están sujetas ya eso voy para ver si con esto respondo a la pregunta están sujetas a que haya un acto una diligencia necesito más elementos para saber si ese esa denuncia es admisible o no no es una obligación que se evite ese tipo de medidas pero hay veces que por la naturaleza del acto se puede evitar y entonces ¿qué pasa? que se reserva la admisión y sale un acuerdo por parte de la comisión se reserva la admisión hasta el tanto no sucede esta otra cosa ¿no? vamos a preguntar no sé cualquier diligencia que fuera necesaria obviamente tiene que estar justificada ¿sí? pero ahí hay una reserva de admisión ¿sí? y entonces ahí hay una diligencia que se tiene que desahogar previo a que se admita la demanda ¿sí? bueno entonces una vez que se agota se admite la demanda y se otorga la medida cautelar ahora no sé si a esto se refiere y si sí yo le tendría que responder pues tendría que ver el caso en concreto que que reservada la admisión de la demanda no obstante que no ha sido adquirida se dicta una medida cautelar y digan no obstante no obstante la reserva de admisión se concede la medida cautelar o se ordena la medida cautelar cautelar consistente en vamos a pensar si fue un tweet pues que se borre que se elimine el tweet en cuestión ¿sí? o que se elimine o que se saque del aire el spot referido puede pasar puede pasar ¿es violatorio del video proceso? no porque suponiendo o sea yo no la verdad no entendí muy bien la pregunta pero quizás se refiere a eso ¿por qué? porque ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados? ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados en el procedimiento especial sancionado? la competencia político-electoral que se ve en condiciones de igualdad ¿no? y por otro lado que la voluntad popular se forme debidamente o sea que tengamos información ¿sí? como les decía la clase pasada mediaciones indebidas o sea que mi proceso de decisión por quién votar no tenga influencias que no deba tener en tiempo en actores ¿no? o sea quienes pueden y quienes no pueden decir cuándo lo pueden decir y cuándo no lo pueden decir ¿sí? y el contenido ¿qué pueden y qué no pueden decir? básicamente de eso va el procedimiento especial sancionador ¿no? ¿quiénes pueden decir qué y cuándo? ¿sí? y ya decíamos artículo 141 pues la propaganda gubernamental está permitida pero limitada en el tiempo ¿sí? no pueden hacerla los gobernantes en tiempos electorales están muy definidos cuándo son tiempos electorales entonces se deben de abstener y los medios de comunicación se tienen que abstener de reimplicar esa propaganda uso de recursos públicos artículo 134 expresiones 7 y 8 nunca es decir nunca los recursos públicos podrán ser utilizados con fines político-electorales ¿por qué? porque desnivelan la competencia pero además tienen al ser al ser inequitativos tienen un efecto sobre la población ¿no? si hay por ejemplo el condicionamiento de planes sociales ¿sí? o que un programa social se identifique con un partido con un gobernante ¿no? específico entonces eso desnivela la competencia electoral en detrimento tanto de los partidos candidatos candidatos coaliciones como de la voluntad colectiva porque a ver es un elemento de existencia y de validez de los actos jurídicos ¿no? la libre ¿cómo van a ser libres si me están diciendo que si no no me otorgan un programa social? ¿cómo van a ser libres si yo lo estoy vinculando directamente con una funcionaria que aparece en su cara y dice votan por mí ahí ya no hay libertad porque hay una especie de sugerirte que yo soy el que te lo está dando todo el gobierno ¿sí? su programa gubernamental fíjense se va a poner un ejemplo de cómo eso produce confusión el otro día visité a unos parientes y esos parientes tienen una afinidad con el gobierno viven en un estado y tienen una afinidad ya sea con el federal ya sea con el estatal porque el ejemplo importa y entonces me dicen le pidió dinero a tal y yo no a ver el gobierno del estado le pidió prestada a la federación y la federación le concedió un préstamo no fue él la persona ni el otro ¿no? porque es importante decirlo porque no se identifica o sea no se trata de identificar específicos o pues es que su chamba o sea cuando yo voy al banco y me prestan dinero no me prestó el gerente del banco no me prestó el dueño de City Banamex no me prestó el dinero no ay gracias señor como se llame no me prestó el banco y así lo mismo entre gobiernos funciona así entonces y entre un programa social es el gobierno estatal federal municipal quien otorga una beca es el gobierno estatal municipal en esa confusión hay inequidad si la hubieran entonces la propaganda no puede ni siquiera sugerir sugerir que esto proviene de actores específicos yo sé que lo hacen y por eso hay sanciones ¿sí? bueno entonces si se dictara una medida cautelar diciendo nos vamos a reservar la admisión suponiendo suponiendo nos vamos a reservar la admisión pero se pueden causar daños de imposible o difícil reparación ¿para quién? para el proceso electoral es decir si subsiste este este spot suponiendo que fuera un spot o una publicación o un tweet si subsiste puede generar en la población una indebida percepción de algo y con ello alterar las condiciones de equidad en la contienda entonces se puede dictar la medida ¿sí? la 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 denuncia no está admitida pero no está desechada entonces ¿podría suceder? sí podría suceder sería raro si sería raro ¿no? pero podría pasar ¿y qué pasa? a ver la medida cautela a diferencia de lo que sucede con el procedimiento no sigue o sea no sigue la lógica de la suspensión aunque se le parece ¿por qué? porque la suspensión es un procedimiento chiquito en donde se llaman las partes ¿no? se dicta provisional la pavosísima suspensión provisional que a todo el mundo se jala de los pelos porque cuando no entienden que es provisional ya se amparó ¿no? es es un error y yo no culpo a la gente ah claro tú sabes no pero es normal que digan se amparó y así deber se amparó ah le concedieron suspensión provisional entonces se abrió un incidente de suspensión se resolverá la definitiva aquí no aquí se otorga y lo que sí puede pasar es que para no dejar en estado de intervención a la persona en contra de quién se otorgó y por eso se sigue respetando el debido proceso en todo caso si el ejemplo fuera ese hay un recurso el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador del cuantamen en este en este diplomado entonces ¿qué pasa? vamos a suponer siguiendo el ejemplo para ver si contesto a la pregunta y si no comente me voy a conseguir la denuncia la denuncia no se admite pero no se desecha se reserva su admisión porque hay que adaptar alguna otra diligencia para saber exactamente qué fue lo que pasó porque hay información que no esté en poder la enter del y del denunciado pero sí de alguna de las de las autoridades por ejemplo o alguna persona a la que hay que llamar lo que sea entonces reservo la admisión pero dito una medida cautelar ¿sí? consistente en que se baje el spot que se borra el tweet lo que sea y entonces la persona dice bueno pero ¿a qué se oratoria el debido proceso? ¿por qué? porque no está admitida la demanda y se dictó una medida cautelar en mi contra ¿qué pasa? a que tengo un recurso que se llama recurso de revisión del proceso especial sancionado que entre otras cosas procede contra la negativa o concesión de las medidas cautelares y entonces ya ahí ya tengo medio de si me preguntan yo no soy secretario de estudio y cuenta mi magistrado y entonces esto dependería si me preguntan ¿podría ser posible? si podría ser posible dictar la medida cautelar porque no se ha rechazado es poco probable o sea si lo pensamos en el amparo pues primero lo tengo que admitir para todo lo que sigue pero ya decía aquí no hay una audiencia incidental entonces puede ser podría ser y yo sería del criterio de que se podría otorgar por el daño que se causaría en todo caso si subsistiera la y en todo caso está la posibilidad de reclamarlo cuatro días una vez que son defectos que es la notificación de la suspensión es decir que le bajaron el spot o el tweet cuatro días para interponer el recurso de revisión del procedimiento no es cierto 48 horas cuando se trata de medidas cautelares 48 horas para interponer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionado ¿sí? entonces yo por eso diría no es violatorio del debido proceso porque además de que subsiste un medio de defensa en todo caso en donde yo podría quejarme y decir oye ¿por qué lo concedieron si no han admitido la demanda? pero también porque además de eso o sea además de que tengo todavía un medio de defensa en lo que lo podría controvertir por lo que se está cuidando en el procedimiento especial sancionado que es la competencia político electoral y la formación de vida de la popular ese es el bien jurídico tutelado más importante ¿no? entonces cualquier cuestión y recordarán ustedes y si no lo recuerdan o no lo conocen lean la jurisprudencia o las líneas jurisprudenciales de la apariencia del buen derecho para determinar la concesión de las medidas cautela ¿sí? bueno espero haber podido responder a la pregunta de manera adecuada este ¿y por qué yo no consideraría que en ese supuesto se viola no se violaría el debido no se suele entonces decía las sanciones no están para todos los casos definidas esto es importante el procedimiento especial sancionado ha tenido varias modificaciones en un principio el procedimiento como procedimiento iniciaba así ¿no? se interponía la denuncia la unidad técnica en los contextos electorales conocían resolvían el Consejo General de LINE ¿y qué pasaba cuando resolvía el Consejo General de LINE? pues que ahí estaban los representantes de los partidos políticos se sesionaba y ustedes saben los representantes de los partidos políticos que integran el Consejo General no tienen derecho de voto pero sí de voz entonces pues se replicaba el mensaje había ahí entonces ¿qué pasó? que la reforma de 2014 le quitó al INE el monopolio en el decir el derecho el procedimiento especial sancionador y se convirtió en un acusado una parte la instrucción le compete al INE y la resolución jurisdiccional le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la sala regional especializada ¿sí? entonces quien conoce quien admite o reserva la admisión para si hay algún elemento previo que deba de con el que deba contarse que se debe conocer para poder admitir la demanda el que se pronuncie sobre las medidas cautelares de su otorgamiento o no es el Consejo General perdón es el INE a través de la pronuncia de que se denuncia es la unidad técnica en lo contencioso electoral una vez que se admite la demanda ya suponiendo que se acredita la personalidad se acredita la existencia del acto hay una posibilidad de que ese acto sea violatorio del 41 o del 134 de los regionales este entonces se admite la demanda y obviamente se tiene que dar vista a la parte contraria para que pueda alegar en su defensa se le corre traslado para que en un plazo no mayor a 48 horas por eso se expedito todo comparezcan para alegar en su defensa y así se le llama la audiencia de pruebas y alegatos llegan las partes la audiencia de pruebas y alegatos en donde la parte denunciante tendrá primero 30 minutos para decir de que acusa a quién y por qué y cuáles son las pruebas porque se terminan desahogadas obviamente son las pruebas que pueden incluir los técnicos es un video está ustedes saben que y si no lo saben lo van a saber porque estén titulados de la gente o pero partidos políticos dado que ya no los profesionales en radio y televisión al INE les dan el testigo en video de su spot y lo que sea el spot tal que salió al aire tal es miocentorio de la religión política porque hay violencia política de género o hay y entonces se denuncia el partido correspondiente recibe la denuncia si seguimos con esto del audio les comentaba no puedo hacer yo gran cosa salvo pues decirle a quienes monitorean la sesión que tengo pero la verdad es que no yo ni en la escuela la verdad es que lo puedo hacer mucho porque en otro espacio pues sería cambiarle de red o faltarle y la verdad es que yo ni siquiera puedo hacer nada con la técnica entonces pues ahora sí les pido una disculpa por lo del audio entonces decían se admite con estas características se le da vista a la contraparte para que aleguen su favor y digan no es violatorio por esto y por esto y por esto y luego ya que esté integrado el expediente ya que se desahogó esta audiencia de pruebas y alegras ah bueno entonces viene media hora para cada quien y luego 15 minutos cada quien igualmente va a alegar en su favor y decir voy a iniciarle 15-15 y la el jurídico lo tiene que remitir a la sala regional especializada quien debe de revisar que el expediente está debidamente integrado y vital sentencia entonces esa es como la mecánica esas son las reglas estamos hablando de debido cosas hay que ver cuáles son las las etapas procesales que lo integran porque además cada una de ellas es susceptible de impugnación mediante recursos de revisión del procedimiento especial sancionado que le compete su conocimiento a la sala superior se admite la demanda no hay un problema en principio porque la admisión por sí sola no genera ningún perjuicio en principio hay algunos casos excepcionales en donde dicen por qué si una admisión podría ser susceptible de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que en las sentencias del tribunal se abrevia la regla pero vamos a dejarlo así la regla general es que la admisión no genera ninguna vulneración porque está sujeto a la investigación que hará la autoridad está sujeto a las pruebas que aporten las partes entonces no hay un que nada en relación a la que se dice infractora de la no admitir en principio no me afecta tengo derecho debido al proceso alegar que si me afectaría la admisión que concedieran la medida cautelar si soy el denunciado o que siendo el denunciante no admiten la denunciante pero no conceden la medida cautelar o siendo el denunciante desecha la que ahí si hay una afectación el desechamiento si genera una afectación porque entonces la persona que quiere interponer el medio de defensa cuando quiere denunciar que la conducta fue ilegal ya no tiene medio de defensa una vez que te desechan que proceden de eso el recurso de revisión de material no 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 ah si a ver déjenme ver es que déjenme es que me salgo porque si no no puedo leer podría ser como en materia de amparo por ser una actuación de trámite ya no cuenta con todos los elementos para determinar su procedencia no sé exactamente si se refiera a qué se refiere o sea porque aquí estamos hablando de la admisión pero vamos a vamos a seguir con el ejemplo de amparo cuando el amparo se admite se admite a trámite nada implica ni para la autoridad sí claro ni para la autoridad no sé si es una actuación de trámite o sea si es una actuación de trámite pero no es mero trámite como la expedición de unas copias porque da inicio un procedimiento en donde si hay una carga para la autoridad que sería notificarle a el agraviado y a la autoridad responsable en el caso del amparo la admisión del medio de defensa entonces no está de trámite porque no es de cargas procesales pero sí la admisión por sí sola del amparo del medio de defensa nada implica en términos de su concesión simplemente quiere decir lo vamos a estudiar causa revuelo luego en la esfera pública pues por desgracia no debería pero claro ya lo admitió si cumple con los requisitos de procedencia se admite viola el debido proceso o no que ustedes lo saben si no lo sabemos aquí lo decimos inclusive si en la admisión y también pasa en el procedimiento especial sancionador y sucede para el proceso de revisar el procedimiento especial sancionador si es una admisión indebida para eso hay una etapa procesada supongamos en la audiencia de pruebas y alegatos una de las partes la parte demandada la parte denunciada puede decir oye es que es improcedente porque ese acto en específico nada tiene que ver con la materia político electoral ¿sí? entonces es improcedente la guía porque aquí se trata de derechos políticos electorales eso es lo que se ventila entonces ahí por ejemplo hay una posibilidad de reparar ese daño y si vamos a suponer que a la autoridad de paz se ha percibido llega a la sala regional especializada que tendría también que verificar que esté debidamente integrado el expediente que se hayan seguido todas las reglas procesales y advierte ¿no? que la conducta denunciada es vulnerado ahorita vamos vulnera perdón no tiene que ver con la materia político electoral ¿qué pasa? pues que sobresede pero vamos a suponer que no lo hace ah pues la parte ya cuando cuando termina el procedimiento y vamos a suponer que sanciona hay un recurso de revisión del procedimiento especial para reparar eso en todo caso todo esto para decir la visión por sí misma no genera ni afectación sí podría trascender cuando fue una visión indebida y pasa la audiencia de probas y alegatos pasa a la sala regional me sanciona y entonces en el recurso no es que todo está mal porque no debe haberse admitido y entonces ahí la sala superior pudiera decir es verdad no se trata o si se trata y redefinirá determinada por qué sí o por qué no pero seguimos una secuencia de autoridades que revisan la intermediación de las partes refieren alegan las pruebas una autoridad que sanciona o no y una autoridad que revisa en todo caso ahora sí déjenme ver en el parcero de las relaciones intraprocesales las relaciones intraprocesales quiere decir que algo sí es parecido ¿no? que no se llevó a cabo justamente debidamente el procedimiento y que lo afectó y se puede retrotraer o no dependiendo de que sea si es algo parecido pero aquí yo lo que digo es que la adquisición por sí misma no genera ninguna afectación en principio que podría generar ¿sí? en cambio el desechamiento sí genera una afectación ¿no? ¿por qué genera una afectación? pues porque ya me están negando la posibilidad de que se estudia claro hay causales no lo puede desechar porque sí hay causales de desechamiento ¿sí? que no se aporten nuevas que la personalidad no esté reconocida que no se vincule con la materia político-electoral que no se no se enderece en ningún argumento con relación a la supuesta conducta ¿sí? son causales de desechamiento si hubiera alguna otra causal de desechamiento entonces procede el recurso de revisión y el procedimiento especial saciudad porque ahí hay una afectación ¿sí? pero es diferente los efectos que tiene la adquisición y el desechamiento ¿sí? por eso uno es susceptible de su revisión directamente y el otro pues por sí mismo por sí mismo no causa ninguna agradiación ¿sí? el amparo volviendo dado que han citado los ejemplos de amparo por sí misma la adquisición del amparo nada avise con relación a si se va a otorgar o no se va a otorgar y entonces la autoridad se le impone la carga procesada la autoridad responsable de que emita un informe justificado y en el informe justificado dirá ¿por qué sostiene la constitución en realidad de la autoridad? cosa distinta que admiten y conceden la medida cautelar entonces ahí sí hay una afectación en contra de quién la conceden o no la conceden porque volvemos a la idea de las medidas cautelares que es preservar la materia del juicio hay un módulo relativo a medidas cautelares entonces nada más lo menciono pero esta lógica y esta secuencia lo que vamos viendo es cómo se protegen los derechos cuál es la la mecánica procesal y en todo caso cómo podría ser reparable ¿sí? y cómo puede ser reparable la concesión o negativa de medidas cautelares para que la que le afecte recurso a revisión al prospecto presentó la denuncia se concede perdón se admite a trámite y se concede la medida cautelar ¿quién tiene el derecho entonces para impugnar esa concesión la medida cautelar? me baja mi spot pues el partido coalición candidata por la cadente independiente en contra aquí le bajaron el spot o el gobernante oye no es propaganda gubernamental y me cancelaste la conferencia de prensa o su difusión entonces ahí hay varias líneas judiciales que a lo largo de este aprobado van a ir bien bueno y entonces decía se admite se concede o se niega esto se puede incumplar ¿sí? la acusación o la negativa viene la audiencia de pruebas y alegatos integrado el expediente se remite a la sala regional especializada y esta decide si hay infracción o no las infracciones eso me interesa porque estamos hablando de estos principios de tipicidad relacionados con la facultad punitiva del estado ¿sí? en el derecho sancionador y en el derecho sancionador electoral no estamos seguidos como si están en el penal al mandato de la torre constitucional de no imponer penas por analogía mayoría de razón a qué se refiere esto que aquí en el derecho sancionador electoral hay la posibilidad de evitar sanciones que no necesariamente estén ahí ¿no? le voy a poner un ejemplo que causó controversia yo creo que citando a Maradona le cortó las piernas al tribunal la medida cautelar se concede idealmente sí aunque en realidad pues se puede conceder pero lo que pasa es que es lo idóneo que cuando se interponga la denuncia ya sea de oficio o a petición de parte haya la solicitud de la medida cautelar o que la autoridad haga el ejercicio de concederla o no en función a los derechos que se violenta entonces no solo la tienen que solicitar la parte la puede decretar de oficio la autoridad administrativa la opción de quejas denuncias unidad técnica de lo contencioso electoral ¿sí? pero se puede solicitar en algún otro momento se me pasó y fue la audiencia y sigue el spot oye solicito la medida cautelar para que no baje ¿sí? ya verán ustedes que hay distintos tipos de medidas cautelares es interesante el inhibitor etcétera pero no me distraigo mucho porque entonces nos vamos a ir por aquí nos interesan reglas procesales claras específicas que le den a la otra parte en todo caso la posibilidad de alegar en su defensa y cuando tratamos sanciones entonces decían el principio sancionador del derecho penal es no apenas sin ley la pena tiene que estar lista pero el derecho electoral ¿qué pasa? otra vez volvamos a fines jurídicos tutelados la competencia política electoral en sentido estricto es entre partidos candidatos candidatos coaliciones ¿sí? y la formación de votar colectiva que las personas no reproduzcan ejemplo discursos antidemocráticos o sea que la propaganda no los contenga ¿sí? estereotipos de distinta índole uso de recursos públicos ya decía los tiempos ¿no? cuánto pueden por eso hay tiempos de electoral además de procesos electorales específicamente sí periodos intercampañas precampañas campañas para decir actos anticipados de campaña es una violación temporal ¿sí? por ejemplo propaganda gubernamental es una violación tanto temporal o de sujetos yo no podría por ejemplo hacer una violación de propaganda electoral porque yo no soy un gobierno ni titular de un gobierno entonces yo no yo no caería en esa infracción ¿sí? entonces hay que determinar sujetos tiempos y el contenido del mensaje en todo caso para saber quién puede ser sujeto de responsabilidad o no por ahí hay un asunto que yo no voy a decir ni de quién ni nada porque es algo muy lamentable pero hay una persona que tuitea cosas de manera muy muy soes ¿sí? pero que no es estrictamente un partido candidata candidato y entonces por ahí el INE le hizo un extrañamiento y aquí lo interesante será ¿puede ser sujeto de responsabilidad? ¿si no hay por qué? yo no puedo saber yo no sé y muy seguramente llegará al tribunal y pues ya una vez que resuelven nos dictarán la línea de bueno hasta dónde puede llegar el dicho de las personas hasta dónde puede llegar la libertad de expresión y si en todo caso la autoridad administrativa electoral o la autoridad jurisdiccional electoral puede sancionar ¿no? si hay ejemplos de sanciones en particulares pero vinculados con partidos políticos ¿no? entonces bueno eso lo dejo simplemente para decir las sanciones son problemáticas entonces ¿qué ha pasado? en temas por ejemplo de violencia política de género lo que sucedía es que el procedimiento especial sancionador tenía digo tenía una finalidad así sancionadora ¿no? pero muchas veces las sanciones administrativas estrictamente hablando son pecuniarias entonces cuando te imponen una carga pecuniaria a veces es ineficaz porque pues pago no me importa que me junte 20 veces lo sigo pagando y entonces cambió un poco la doctrina para las medidas reparatorias puede haber la sanción pero además te impongo una carga ¿no? con sujeto sancionado para evitar que en lo sucesivo vuelvas a incurrir en esa falta el objetivo es ese ¿no? el objetivo del derecho sancionador electoral es como el derecho sancionador en general debido al penal es inhibir las conductas las cosas como hacerlo eficaz ¿no? y ahí hay varios precios a quien dicen pues súbele la sanción y entonces tenemos legislaciones penales que cuatro mil años de cárcel o penas trascendentales ¿no? esto me va a interesar afilar cuando vamos a reflexión con relación al derecho al derecho a la entonces esa es una la otra es no importa si las naciones de cinco días o de cuatro mil años y se sanciona entonces en la medida en esta función inhibitoria en la medida que vean que se sanciona entonces hay menor impunidad entonces ya los actores colectivos se la van a pensar y hay otra que dicen pues sí pero esto no tendría que ser preventivo y para ser preventivo entonces tendría que haber una sanción que inhibiera conductas futuras ¿no? ya no solo por la idea de no pues me voy a cachar sino porque hay una un leccionamiento en el sentido más pedagógico posible de las personas bueno no nada más es que te sanciono sino que te te obligo que no es un curso en materia de tal cosa ¿no? o te impongo otra carga en el derecho administrativo pasó en un lugar que no voy a decir cuál que cambiaron las multas ¿no? cambiaron las multas porque es una multa otra vez la gente pues las paga ya no importa o las impugna pero vamos a suponer que no las impugna está bien que las impugne es debido a un proceso y ya habíamos dicho en la clase pasada cuáles son los requisitos el acto administrativo entre los federales digo ahí está la ley federal del documento administrativo que dice cuáles son los requisitos del acto administrativo pero el acto 6 la verdad ya no hay un antiguo que dice el chiste es que en el derecho sancionado a la lectura entonces nos quedamos juntos y cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder entonces vienen las medidas reparatorias ¿sí? ya no solo es la acción sino haz otra cosa entonces hubo un tema que generó mucha contruencia porque no había eficacia en cómo inhibir un cierto tipo de conductas que era la violencia política por razón de género entonces en una sesión de la sala superior dijeron castigar denuncia y no va a seguir haciendo y así al infinito entonces vamos a tener el procedimiento especial sancionador por este acto por este acto por este acto ¿no? ya verán ustedes en las medidas cautelares que hay una tutela inhibitoria ¿sí? una tutela preventiva que es dile que el ofensivo no lo haga ¿sí? pero bueno entonces en la sanción dijeron mira vamos a crear una lista de personas infractores y en esa lista de personas infractores lo que va a tener como consecuencia es que ya no se les va a poder registrar como candidatas candidatos porque ya no van a acreditar el cordón listo de vivir ¿sí? pero ¿qué pasó? que la corte dijo pues es que el monólogo de esto de vivir puede ser un criterio con una cierta razón pero entonces pues ahí como dije Maradona le cortaron las piernas porque entonces ya no había sanción efectiva ya no hay sanción efectiva en ese caso suponiendo que esa sea la sanción efectiva o sea de alguien que tenga más imaginación y piensa en una sanción efectiva pero bueno entonces esto solo para decir que las sanciones y las medidas reparatorias no necesariamente están listadas ¿no? que tienen que ver con el acto específico y los efectos que se deseen promueven ya verán ustedes en medidas reparatorias el juicio electoral 34 de junio 2018 ¿sí? ahorita no les digo su contenía porque entonces arruinó la clase de quien la tengo que dar y que tal que la abrió entonces por eso mejor mejor así aquí lo dejo dejo esa parte bueno exhaustividad lo mismo ¿no? todos los planteamientos de la investigación cuando se integra la denuncia consta de cierto bueno cada uno de esos tiene que estudiarse tiene que estudiarse exhaustivamente la duda ¿sí? hay dos cosas que siempre van a estar en tensión en los procedimientos especiales sancionadores la libertad de expresión y ya lo hemos dicho la libertad de expresión y sus límites ¿no? ¿por qué sería válido limitarla? hay un módulo que tiene sentencias relevantes aquí estamos planteando como los principios del debido proceso que son aplicables a el procedimiento especial sancionador en su generalidad ¿sí? el procedimiento especial sancionador tiene una serie de finalidades esas finalidades se consiguen a través de cargas procesales de actuaciones de la autoridad de la división de funciones y que hay recursos específicos hay inmediación de las partes hay desahogo ¿no? básicamente pero en la parte sancionadora es ¿cómo sancionamos? ¿a partir de qué? y entonces aquí esto que la resolución se refiere a todos y cada uno de los hechos planteados ¿qué pasa? hablando de las de la de la visión este reservada ¿no? o sea presento mi denuncia y se reserva la visión porque hace falta llevar a cabo alguna diligencia ya verán que hay una línea jurisprudencial que dice la no es obligación de la autoridad yo presento una denuncia más lecha y digo pues ahí investiga ahí dicta las medidas necesarias para yo al principio como denunciante tengo la obligación como carga de referir las pruebas los hechos las cuestiones jurídicas que lo sustentan pero sí puede haber casos en los que haya necesidad de llevar a cabo otra inspección judicial por ejemplo ¿no? un desahogo de una prueba que no esté en manos del denunciante ¿sí? yo creo que esto fue un ordinario sancionador pero podría pasarlo a ver vamos a citar a tal persona para que manifieste si efectivamente es integrante de tal instituto político de tal partido político y si tiene intenciones de contender ¿sí? entonces ahí hay un acto previo a la adquisición entonces puede suceder esto ¿por qué lo digo? porque el expediente tiene que estar debidamente integrado las partes tienen que estar debidamente llamadas ¿sí? y los hechos estudiados las pruebas desahogadas y a veces las pruebas no necesariamente cuentan con todas y cada una de ellas una vez que está la audiencia de pruebas y alegatos y la autoridad administrativa lo remite a la sala regional especializada la sala regional lo revisa y también tiene que verificar que esté debidamente integrado el expediente y si no le pide a el instituto nacional electral que lo integre que lleve a cabo si es que fue actual si es que no se emplazó una de las partes ¿quiénes son las partes en general del procedimiento especial sancionador el expediente del servicio y tercero interesado ¿sí? ya lo iban viendo porque también en el módulo relativo al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se menciona la parte de los terceros interesados pero un tercero interesado pues es que tiene derecho incompatible sea con el denunciante ¿sí? que puede ser partido político quiero que subsista o sea denuncian un candidato y resulta que el candidato pertenece a un partido político el partido político puede ser tercero interesado en algún momento ¿no? o denuncian al partido político y el candidato puede ser tercero interesado entonces ¿quién tiene un derecho incompatible con el denunciante o admite la medida cautelar y entonces en la medida cautelar ¿no? quien interpone el recurso de revisión o la medida cautelar dice quiero que no conceda la medida cautelar o que quite la acusación de la medida cautelar entonces el tercero interesado será el que quiere que subsiste la medida cautelar y así sucesivamente ¿no? que tiene un derecho incompatible con el propuente y desde luego la parte denunciada y luego las autoridades que integre el expediente que lleva a cabo todas las diligencias para para el desahogo de las pruebas que lleva a cabo la audiencia de prueba y alegatos y que repite el expediente a la autoridad diseccional que sería la y en caso de que la resolución la resolución es impugnable no satisfaga los intereses sea del propuente sea del denunciado que lo obtenga porque dice se ha creído la conducta y se le impone una conducta consistente en tal entonces hay la posibilidad de ir en recurso de revisión tanto si acredita la conducta como si no la acredita ahí pues ya el derecho se distribuye entre quien tenga el interés en que subsista o no la redonda en caso de violencia política la víctima podrá también ser parte si aquí la cosa es que ahí el derecho subjetivo público es de no solo es de la persona agraviada en el procedimiento especial sancionado la el único caso en el que hay la obligación procesal de que el promovente sea el titular del derecho subjetivo público es en materia de calumnia calumnia que quiere decir con esto que en todos los otros casos los promoventes no son únicamente los agraviados directamente no recordarán el amparo en principio agravio personal directo aquí no sucede salvo en el caso de la calumnia entonces la respuesta es sí sí podría ser la víctima sí quien denuncia sí pero no necesaria de él quien puede ser pues una organización feminista un colectivo de ciudadanos un partido político una coalición sí quien te pone la denuncia inclusive hay denuncias que se pueden seguir de oficio es decir ni siquiera hay una parte propiamente agraviada sino que la autoridad y te pone y sigue el procedimiento de oficio también esa es otra parte sí no solo inicia condeno se puede iniciar de oficio es un especial sancionador sí la autoridad detecta que un determinado spot es violatorio de una organización política ellos hacen monitore y lo presentan este ahora en el caso específico si es una víctima concreta la pueden llamar a juicio es más la deberían llamar a juicio bueno ¿cómo vamos hasta aquí? ¿todo bien? ¿todo bien? entonces ustedes sabrán y si no pues irán sabiendo pero el derecho electoral se ha construido fundamentalmente en Colombia una vía legislativa de reformas que viene de reformas constitucionales que empiezan más o menos en el 77 con la ley de organizaciones y procedimientos electorales y no digo que culminen pero llegan a su etapa más avanzada en el 96 en donde se establece este sistema integral de justicia en materia electoral cuando el tribunal se convierte en un tribunal constitucional con todo lo que eso implica con todo lo que nos indica ¿sí? las facultades la interpretación de las leyes la posibilidad de declarar inconstitucionales leyes en materia político-electoral luego vean qué tipo de control constitucional ejerce el tribunal electoral su control indirecto etcétera pero la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de leyes en materia político-electoral y han desarrollado muchas creencias alrededor de eso ¿sí? este hacer control constitucional hacer control convencional pero igualmente revisar la constitucionalidad y legalidad de los actos y las definitivas las autoridades administrativas también se siguen al principio de legalidad en los términos de los que hablamos de la la fundamentación de la competencia hubo un caso vigencia el procedimiento especial el procedimiento electoral 2020-2021 lo que lo que sucede antes de los procesos electorales el IBE tiene dentro de sus facultades emitir lineamientos para los partidos políticos para la selección de sus candidatos entonces en ese entonces el INE emitió un lineamiento en materia de paridad de género en donde dicen las candidaturas de los partidos políticos tendrán que cumplir con estos requisitos para garantizar la paridad que es un principio constitucional desde el 2020 ¿no? ya era un principio que orientaba las decisiones jurisdiccionales pero se fue un principio de este bueno y entonces hay una impugnación a través de un recurso de apelación a ese acuerdo del IBE y el tribunal resuelve no tiene competencia pero o sea es revisar la competencia por eso revisar la legalidad la autoridad no solo tiene que fundamentar su competencia esta competencia tiene que venir de la constitución y de las leyes competencia material y territorial porque para este acto específico esta autoridad y de dónde tiene esa competencia de cuál es el fundamento y tiene que ser señalada el acto la autoridad entonces determina no tienen competencia para eso no obstante se obliga a los partidos políticos a que respeten el procedimiento de selección de candidaturas en donde venga la paridad y que obligó a los partidos políticos a presentar candidaturas de mujeres en la mitad de los de los estados que van a tener elecciones por lo menos no para garantizar que hubiera más mujeres del poder entonces además de esta legalidad con la interpretación constitucional ¿no? puede las sanciones ir un poco más allá de lo que dice la ley siempre y cuando se respete la idoneidad la racionalidad ¿sí? en la en la resolución y también haciendo interpretación constitucional subsanar los errores inclusive de competencia para garantizar el acceso debido a los derechos políticos y precarles ¿no? el tribunal ¿no? bueno concentración pues ya saben ¿no? un órgano competente para ciertas actuaciones procedimentales en este caso la unidad técnica de los competencias electorales la comisión y que las denuncias que reciben ¿sí? y cada una en función de sus competencias decide sobre las medidas cautelares decide sobre el procedimiento lo integra y lo inmediate es ¿no? que la autoridad y las y los denunciantes puedan tener una una comunicación igualmente ¿no? celeridad el artículo 17 constitucional pues habla procesos idóneos pero también justicia expedita ¿no? de nada sirve que los procesos se tardaran mucho tiempo y aquí menos ¿no? aquí había menos eficaz el derecho porque ya decíamos no nada más pero fundamentalmente se conocen actos que tienen que ver con las campañas electorales digo no nada más porque violencia política de género por ejemplo se conoce mediante reforzo perdón mediante procedimiento especial sancionado independientemente de las campañas político-electorales vemos ahora hemos visto muchos procedimientos especiales sancionados yo diría ¿pero qué nos supone que es cuántos son campañas electorales? pues una de las muchas cosas que se han ventilado por ahí tiene que ver con actos anticipados en pre-campaña ¿no? factores políticos que están buscando previo al inicio siquiera del proceso electoral ya unidos a voto ¿no? y ahí están ahí por eso es que se han seguido esos procedimientos ¿no? bueno entonces se le dirá que sea breve ¿sí? que se edite una resolución pronta este y que entonces pues no haga que pues ya da lo mismo que lo pronuncies o no ya que no imagínense que ahorita se resolviera poniendo no pues en 2018 hubo violación de la comunicación política ya que o sea ya fue y ya a lo mejor tendrá una sanción y le van a apuntar pero los efectos ya los producen porque lo que se cuida sobre todo es que los efectos no sean perniciosos por eso decía luego viene la cuestión de la eficacia con la sanción ¿sí? pero el objetivo no es sancionar en todo caso el objetivo es que las condiciones de debate que los actores políticos respeten los tiempos que respeten quienes pueden y que no pueden decir que respeten y tiene muchas derivas ya tendrá que ver con libertad de expresión tendrá que ver con la parte del principio de laicidad etcétera bueno obviamente también la parte de la irretroactividad no se le da el perjuicio personal ¿sí? Terechos adquiridos y los componentes de la luz algo importante para las medidas cautelares lo que era en el correspondiente pero en la potencia del derecho esta apariencia del buen derecho es importante que la menciona aquí nada más para efecto de porque había quienes decían oye a ver entonces estás haciendo pronunciamiento de fondo ¿no? un pronunciamiento de fondo con relación al autorreterismo entonces ya estás diciendo ya te estás pronunciando esto empezó en los amparos administrativos por cierto sobre la constitución ¿sí? el ministro en retiro general hace muchos años 2010 o 2011 escribió un libro que se llama La suspensión en materia administrativa y citaba y explicaba el desarrollo de esta jurisprudencia o de esta línea jurisprudencial de la paridad hacia el buen derecho que se cita mucho pero si es un análisis previo pero aquí porque otra vez el bien jurídico tutelada y esto pasa hasta en los amparos puede suponer que de concederse se produce daño de reparación ¿sí? entonces por eso se tiene que hacer un análisis previo donde digan bueno parece apariencia tiene razón en un análisis previo sin que esto signifique necesariamente un pronunciamiento sobre el fondo quizás pueda orientar si ya te concedieron por apariencia del buen derecho es probable pero no es determinante para que vayan a conceder la paro que vayan a sancionar es probable porque hay un estudio previo sin la exhaustividad debida todavía no necesariamente se han desahogado las pruebas porque lo que se valora es el acto en sí mismo no las pruebas que se aportan por parte de la parte en contra de quien se dicta la medida en todo caso ¿sí? obviamente estos otros aquí con algunos ejemplos ya un poco viejitos pero bueno este no reformar el perjuicio del acusado del sancionado ¿sí? entonces aquí por ejemplo si hay que hacer una multa no lo metes después ¿sí? no repasar el el fondo del impuesto al final eso lo más favorable para el sujeto sancionado el principio de presunción de inocencia ¿no? este hay obviamente controversias sobre esto y aquí algunos otros otros ejemplos o sea la posibilidad de que si no hay pruebas que acrediten fehacientemente la responsabilidad entonces subsiste el principio de inocencia y aquí sería subsiste el mensaje subsiste la libertad de expresión ¿no? o sea lo que se potera para quienes sean ¿no? de la ponderación es la libertad de expresión en contra de otros de otros actos ¿no? este siempre con la interpretación más favorable para el sujeto a sancionar esto yo lo pondría con un asterisco ¿no? otra vez lo repito el bien jurídico del lado del derecho sancionador los procedimientos especiales sancionadores es la competencia electoral y la debida formación de la política cualquiera claro que decir ¿por qué inquiénico? pero cualquiera que lo vulnere será sujeto de sanción no está exento en controversias que dicen pues es que limita la obligación y si somos estrictos si fuéramos muy liberales pues diríamos que sea cierto ¿sí? pero esto en aras de otro y con una historia que era la que ya les había dejado historia peculiar de nuestra democracia ¿no? este es interesante ya lo veremos no sé si a mí me vaya a tocar ese modo porque no no a veces no me tengo en ese lado pero que tiene que ver con esta de el no ser juzgado dos veces por un mismo por un mismo asunto les voy a apuntar hablando de debido proceso de propaganda político electoral y de tiempo ¿no? ya decíamos que sancionamos actores tiempos y contenido ¿quién puede decir qué y cuánto? ¿no? y en principio la ciudadanía puede decir lo que sea esto ya lo habíamos hablado porque la clase pasada lo hemos estado contemplando y me dijeron oye pero es que él es un candidato y entonces a ver ¿qué dijo? ¿en dónde lo dijo? ¿y cómo lo dijo? lo dijo como futbolista en un espacio de fútbol la selección jugaba ¿cómo se revivieron a él? pues como con Teo Blanco ¿en algún momento le dijeron gobernador? no ¿le dijeron candidato a gobernador? no ¿hicieron referencias una idea? no ¿es una figura pública? bueno entonces ahí hay una presunción de libertad expresión entonces sucedió con unos influencers ¿no? con unas personas que por su número de seguidores en redes sociales este les dijeron una serie de cosas en Instagram y en principio ya era veda electoral sujetos ciudadanía ¿puede la ciudadanía violar la veda electoral? la verdad sería no la ciudadanía no tenemos casi 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 ningún límite ¿qué límite? si tenemos yo no puedo aportar propaganda porque nadie puede causar la identidad de la elección este claro si yo la contraria no sé quién le va a dar pero no podría vender propaganda político electoral yo no podría comprobar eso ¿sí? podría un periodo de hacer un artículo una publicación en Twitter de Facebook de Instagram esas otras cosas es otra área que siempre están en constante redefinición pero bueno entonces en vez de electoral una ciudad puede decir lo que quiere ¿qué no puede hacer un ciudadano? ir a la casilla y hacer propaganda o llevar una camiseta que diga vota eso no lo puede hacer y la funcionaria de la casilla va a pedir no puedes hacer eso y ya regreso sin voto no me ha restringido ni derecho para decir entonces es joder ¿sí? eso habría mayor restricción difundir sí difundir propaganda no son presentes viejitos pero sirven ¿no? difundir información falsa el día de la elección por ejemplo es un delito ¿sí? información falsa que tenga alguna consecuencia que inhiba ¿no? o sea ciraja y en tal casilla no vayan porque algo sucedió eso con su perito electoral son limitantes para la ciudadanía pero en principio pasamos de libertad de expresión entonces fundados en la libertad de expresión estas personas influencers ¿no? por medio de Instagram hicieron una serie de publicaciones pero le vamos a partir de alta el chiste es que ni recuerden facultad de verificación que tienen las autoridades o sea es negro el que lo haga dados algunos elementos tales como la residencia no es la primera vez que un cierto tipo de personas conocidas se manifiestan en favor de este partido en vez de electoral llevan a cabo una investigación y en investigación insisto en el módulo correspondiente haremos el análisis si me toca a mí ya exhaustivo del sub RAN 172 de abono 2020 yo creo que ya lo había citado en el no sé si fue esta clave me han decidido clases y en una de ellas la cité o fue en un en una clase que di para el tribunal electoral de Puebla que también lo veremos que se ha mencionado entonces está eso ahí pero bueno el chiste es que lo veremos porque es relevante para determinar los límites de la libertad de expresión para la ciudadanía porque resultó cuando el INE verifica pues que le está bien pagado entonces hubo una simulación de libertad de expresión esto para decir y regreso a este sí a este para decir que cuando los sancionan el INE detecta entonces que les habían pagado entonces no libertad de expresión pago fue en medio electoral hay una violación al modelo de comunicación política como les pagaron entonces eso tuvo que haber sido fiscalizado tuvo que ser parte de los gastos de campaña y no se mencionaron gastos de campaña entonces hubo un procedimiento fiscalizado el partido político en cuestión impugna una determinación la de por un de revisión del procedimiento especial sancionador y el otro por el de apelación que procedía en contra de esa sanción en materia de fiscalización la autoridad y esto es importante concentración de actuaciones por acá lo teníamos acá si ustedes han visto en este esto es de lógica procesal pero que es importante para efectos del debido proceso para efectos de la sentencia no ustedes han visto hay varios propuentes que se quejan de lo mismo y entonces se acumulan los casos no y unos promovieron un JDC otros promovieron un RAR y otros promovieron otra cosa bueno los hechos son los mismos los actos y entonces concentramos las actuaciones para que haya una sola resolución que evitar diferencias de criterios entonces concentran por eso es el subrap 172 de almonar 2021 concentran los procedimientos porque uno de los argumentos de el partido impugnante era me están sancionando dos veces por lo mismo cuál es la respuesta de la autoridad no es sancion dos veces una cosa es tu infracción en materia administrativa de perdón de fiscalización y otra cosa es tu infracción en materia de comunicación política eso no para decir no todas las conductas son sustentibles de pensar que son así entonces tiene su vertiente material y su aspecto procesal un hecho no podrá ser objeto de dos procesos distintos pero una misma conducta sí puede actualizar supuestos distintos que tenga y que se sigan diferente otro que sucede que puede que puede pasar en las faltas tanto de esta índole como de índole electoral penal que una funcionaria de funcionario se ha acusado un delito electoral y vamos a suponer que ese delito electoral tiene que ver con el uso indebido de recursos públicos en su vertiente de que llevó a su personal la obligó a que en horario laboral fueran a un acto político amenazados de que si no lo ocurrían ¿sí? entonces ahí hay un delito a la persona se le puede seguir ese aspecto penal pero también actualiza una infracción administrativa un procedimiento administrativo que puede derivar en su destitución y la inhabilitación entonces son distintos sí, sí claro que les comparto las diapositivas miren una vez porque ya vamos a terminar les pongo aquí mi correo electrónico para que me las soliciten yo de todas maneras estas están en la coordinación del diplomado entonces ahí directamente las pueden solicitar o me las pueden solicitar acá en mi correo personal ¿sí? para que para que las tengan vamos a concluir con una cosa yo les comenté y esto esto es importante ¿no? esto es hasta puedo decir preocupante porque el derecho democrático no nada más es el de los procedimientos los procedimientos importan porque marcan una lógica en principio marcaría esta distribución de facultades y por lo tanto la legitimación para en el caso sancionador la vertiente punitiva del Estado pero los procedimientos a pesar de que tendrían que ser adecuados en sus finalidades y en sus medios es decir principio racionalidad vimos ¿no? principio de proporcionalidad esto no quiere decir que así sucede en todos los casos y hay una tentación no estoy hablando necesariamente del procedimiento especial sancionado estoy hablando del derecho punitivo como derecho punitivo hay una tentación contemporánea ¿no? de todo aventado en los códigos penales o video ¿no? o sea claro esta es una visión como como se vislumbra una problemática no el procedimiento de fiscalización se tramita por la vía o sea hay dos procedimientos fiscalizadores y en todo caso los resultados de la fiscalización pueden ser impugnables vía reposión pero no el procedimiento especial sancionador en el que estamos viendo es únicamente para los actos de campaña pre-campaña los actos que sean violatorios del poder de la comunicación política uso de recursos públicos y debidos con 134 constitucional fracciones 7 y 8 y violencia política razón de género ¿no? normalmente se ciñan las campañas político-electorales pero no nada más porque los partidos políticos tienen sus pautas o sea tienen su posibilidad que en tiempos no electorales hable ¿no? su ideología su posicionamiento de los partidos entonces ahí podría haber su debido de las pautas ya verán ustedes lo relativo a la pauta y entonces ahí podría ser sancionable que no estemos en tiempos electorales se refiere a la comunicación al modelo de comunicación política ¿sí? este Neymar por favor Maestro como ya lo escuché creo que tenemos un problema general con audio a ver no me escucho voy a hacer la verdad permítame a ver si puede ¿sí me escucha? ahí sí es que fíjense yo tengo que cancelar mi sonido porque si no se duplica pero el cancelado es cancelar ustedes ahorita sí lo escuchamos ok lo que pasa es que como ya lo escuché que ya va a terminar la clase de hoy quería hacer una pregunta antes de que se fuera bueno más bien es que yo tengo muchas dudas ¿se acuerda que ha causado mucho revuelo en redes sociales las sanciones que le impusieron a ¿cómo se llama? al empresario este Salinas Pliego ¿sí me escuchó? sí ah y entonces yo quería que si puede explicarme nada más porque no lo alcanzo entender que por qué se trasgrede el libre ejecicio de derecho político electoral en la vertiente de participación política con los dichos de esta persona bueno lo primero que tengo que decir es que el TIP es es controversial primero por esto quiero decir la ciudadanía hasta donde a un ciudadano ciudadano por más que sea muy desagradable lo que puede decir se le podría sancionar si no es partido político candidata coalición y por qué no hay un extrañamiento del INE esto va a llegar muy probablemente al tribunal y a qué voy con eso que la respuesta es pues va a estar subjudicio o sea la respuesta en todo caso va a ser jurisdiccional si yo me atreviera a darle una respuesta ah no pues tal y luego la sala superior resuelven otra cosa yo voy a quedar o o mal no en el sentido de que yo lo que le voy a dar va a ser mi criterio y esto todavía no se ha discutido entonces lo único que le puedo decir es que pues vamos a esperar a ver que que se resuelve en ese sentido porque si la pregunta es y solo lo planteo así es lo único que puedo hacer realmente ¿no? ¿por qué un ciudadano ciudadana podría y si podría desde luego por eso es Putin ser sancionado sancionado por sus dichos políticos ¿sí? es decir habría un elemento de decir a ver está siendo está participando en la esfera política se está pronunciando con relación a los órganos porque por ahí hubo una cosa con el INE ¿no? es sancionable y si sancionado caso y eso es lo que vamos a ver a dilucidar ¿no? porque ahí habría dos dos posibilidades que la sancione el INE y habría que que tenga competencia o que en realidad se trámite por la vía civil ¿sí? ¿sí? entonces pues yo solo lo planteo así porque lo mismo es que la respuesta no la tenga y va a llegar a un lugar a alguna autoridad jurisdiccional y ellos serán los que nos dirán ¿por qué sí o por qué no? porque el acto definitivamente es más interesante en términos jurisdiccionales en términos jurídicos ¿por qué podrían sancionarlo? y en todo caso ¿quién podría sancionarlo? porque si hubo un extrañamiento un llamamiento del INE ahora también hay otra cosa es los límites de la libertad de expresión o sea se me preguntan ¿no? ¿no se puede para la libertad de expresión? ¿para para insultar a los funcionarios de la libertad de defendencia como el INE y las cosas que dicen que ya no vamos a replicar aquí ese contenido pero esa sería una respuesta así inmediatamente es que bueno no tengo respuesta y que otra vez en otro lado se la puede dejar depende pero en principio podremos estar pensando que está parado por la libertad de expresión que es un ciudadano sí y claro es un ataque contra un servidor público aquí lo interesante sería bueno pero ¿quién podría? ¿quién tendría la competencia para sancionar? ¿cuál sería la vía? ¿cuál sería la vía? definitivamente un proceso especial sancionador no podría seguirse porque lo está haciendo como no como dueño de una televisora a la televisora sí se le podría seguir un proceso especial sancionador ese sí sería sujeto sancionable su dueño como su dueño pues no es un ciudadano y lo está haciendo por Twitter entonces primero ver cuál es la vía no se le puede seguir un proceso especial sancionador pero pensemos ¿qué sí puede hacer el INE? el INE es un llamamiento ¿cómo el llamamiento puede ser eficaz? es decir ¿cómo lo puede obligar? ¿lo puede imputar? pues igual y no sí, sí a ver a ver más allá de lo desagradable que pueda ser el contenido esto lo digo a título personal yo no sé si la autoridad pueda o sea esa la autoridad ¿sí? que sancione y a ver Twitter pues que ahora ya nos llama así pero muchas veces se presta para esos intercambios tan desagradables ¿no? ahora si eso es un problema jurídico es otra cosa ¿no? y ya uno deciría yo creo pues es que es un problema jurídico es un problema ético si quieren no debería pero lo hace ¿no? no le haga caso no sé cuál sea la solución realmente ¿no? pero lo que sí les puedo decir no se puede seguir un problema es ser sancionador en todo caso ahí sí sería improcedente porque es limitado fíjense en el hombre al hombre al hombre podría ser por violencia por el género a lo mejor pero no sé si sea estaría sin ello lo que pasa es que es ahí donde entra mi duda si realmente se configura la violencia por el género porque la resolución de línea decía que se podía actualizar la violencia o que por la utilización de comunicaciones en márgenes acompañadas de expresiones y ojo de los que refuerzan los exteriores tipos puede transgredir en un ejercicio en un derecho político-lectoral pero en la región de la participación política pero es lo que a mí me queda de qué forma le impidan a la senadora que ejerza su derecho de ejercicio como senadora o sea ahí es donde yo considero de que es un exagerado de salud y fuera de tono las expresiones pero tanto como que le impidan el ejercicio de su derecho político en la vertiente del ejercicio del cargo me quedan muchas dudas sí a ver violencia de género creo que sí es no sabemos si es violencia política de género no es lo mismo es controversial a ver y es muy difícil inclusive para mí o sea a ver lo voy a decir y todo pero la verdad es que sí me meto un poco de camisa de un sebaraz pero sí es como diferente los efectos de una y de otra la violencia política la violencia de género porque ahí está y es muy claro no hay ni que replicarlo pero si eso trasgrede al orden político ahí no sé por eso es que yo lo que digo es lo que no queda claro es cuál es la vía ¿no? podría haber una vía civil es más incluso podría haber una vía pena quizás yo creo que sería más bien una vía civil ¿no? condenar los hechos de alguien este degradantes y todo por ahí está la ley de delitos electorales pero pasa lo mismo si esto es electoral o no porque efectivamente la práctica sería bueno pero eso ¿cómo le afecta en el ejercicio de sus derechos político-electorales? ¿sí? habrá que habrá que revisar hay un módulo específico ¿no? la verdad yo tampoco soy el experto en violencia política y en razón de género pero eso quedará mejor definido en el en el módulo correspondiente pero pero creo que el tratamiento es importante e interesante por eso ¿no? pero si la verdad no tengo una respuesta sí 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 se puede se puede para ver cuáles son los criterios cuáles las líneas pero siempre vamos una vez a esta tenemos tiempo todavía y a lo mejor ya les comparto dejo de compartir esto y les compartimos esta jurisprudencia que nos hacen el favor no pues gracias a usted porque pues tenemos aquí algunas algunas este pues ahí va la jurisprudencia en el favor y a ver a ver qué nos qué nos puede decir en la ejercición cargo público el Petrópolis está por supuesto casi cualquier persona un particular simbólico aquí menoscabaron un gran reconocimiento pues puede ser que tenga un efecto público ¿no? que muchas personas empiecen a referir de la misma manera y que son de la campaña no sé sí podría ser ya con esta yo creo que sí nos lo deja bastante más claro ¿no? pero bueno es cuestión de interpretación pero pero muchas gracias por compartir la jurisprudencia ¿no? que es que quería ver a quiénes habían a quiénes habían invitado porque aquí hay un partido o sea a lo mejor en un COTADC podría ser que fuera la vía para conocerlo sí la verdad ahora pues yo lo intentaría siendo esto que se intentaría por la vía penal entonces el artículo 20 bis reproduce muchas de las del contenido de violencia política de género y sus elementos como delito pertenido por la fiscalía especializada y los sexuales también déjenme aquí el sonido ¿no? vamos a tener si se oyen feo pero si no no los escucho gracias maestro buenas tardes a todas en este caso una opinión muy breve parece ser que si se extralimita la autoridad sin embargo yo también entiendo el contexto de por qué lo hace si nos vamos a otras vías por ejemplo la civil pues va a ser un procedimiento que se va a resolver en no sabemos cuántos años entonces atendiendo a eso y al contexto que estamos viviendo de violencia política en razón de género pues entiendo la autoridad de que tiene que implementar este procedimiento expedito sea contra quien sea ¿no? a lo cual yo sí estoy de acuerdo me parece que la vía del PSI se tiene que trascender para evitar este tipo de conflictos y no irnos a otras vías que pueden tardar muchísimos años pero creo que para mí sí fue una buena decisión gracias maestro y bueno ya con tantos margaría que podría ser esta la inclusive gracias por el intercambio desde luego pues estará subido dice ya veremos que resuelve la sala superior de conformidad por esto pero pues sí alguien se entiende en todo caso como dicen porque el llamamiento al INE y a veces equivocaciones en contra del propio de Provisión Bueno pues muchas gracias por su atención por sus preguntas sus participaciones esperando que haya sido interesante el módulo que haya quedado les voy a compartir porque ya no alcanzamos yo quería hablar un poco de esto del derecho democrático ¿no? porque hay una una tendencia hacia el incesante utilización de los códigos penales como el instrumento para darle cauce digamos a los políticos y sociales en detrimento no sólo del ejercicio del poder democrático es decir que lo menos violentador de los derechos humanos posible sino en detrimento inclusive de la propia democracia en un sentido no sólo procedimental sino de contenido entonces les voy a compartir un artículo déjenme nada más lo localizo porque yo lo había ya lo había cerrado pero aquí se los aquí se los comparto porque creo que es interesante el llamado de atención en su vertiente punitiva penal pero creo que nunca hay que dejar de reflexionar por relación a eso porque los procedimientos no siempre bastan para garantizar el debido proceso de credibilidad pues eso tiene que ir acompañado de una no sólo finalidad de teleología sino de una serie de valores y que esos valores pues sean también reflejos de una sociedad política que en el caso de la violencia la utiliza de manera justificada proporcionada racional y en la medida de lo posible lo menos lo menos que se puedan yo sé que es muy difícil también por los problemas de seguridad que se viven pero bueno muchas gracias por su participaciones por su atención y pues les deseo que este diplomado les resulte vivo les resulte interesante que aprendan los eventos especial sancionador yo soy el coedero de mi programa en cualquier momento ahí en mi cuadro electrónico me pueden buscar para señalar si es que desean que un contenido se profundice más o si tienen alguna satisfacción etcétera sí 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 lo hacemos las medidas de Bukele este que justamente van totalmente cuestionables a ver yo diría totalmente pero entiendo la problemática del Salvador bueno pues gracias a ustedes muchísimas gracias y les seguimos por acá hasta la próxima feliz inicio de semana gracias gracias a ustedes yo no 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 no